Mi poder no vale nada frente al amor. Él no la quiere. Pero, Ruth, sí, a ese amor me refiero. Ayúdame. Rompe ese compromiso. Me has enfurecido. Todos dicen que eres un hombre tranquilo. No uno arrebatado como era Ricardo. ¿Por qué te pones así? Perdóname, Beatriz. La verdad es que también a mí me preocupa mucho la enfermedad de mamá. No dormí en toda la noche por estarla cuidando. ¿Ya se fue, Eva, hijo? ¿Quién está ahí? Apenas durmió unos minutos y no ha comido nada desde ayer. No te preocupes. Yo voy a atenderla. Ha vuelto a sospechar. No debo seguir viéndola. Y al mismo tiempo, no puedo vivir sin mirarla. Aunque sea así. Inalcanzable. Inalcanzable para siempre. Te avise Luigi, entonces, ¿en qué fecha puede recibirnos? Tu decisión es definitiva. Jorge va a sucederte. Claro que sí. Ya te dije que es el indicado. Y yo ya te dije que no quiero que se case con Ruth. No he pagado con creces mi emisión. ¿Por qué mi hija tiene que ligarse ahora al que va a tomar tu lugar? ¿Por qué tiene que sufrir lo que ha sufrido la pobre María porque nosotros pertenecemos a cierta organización? ¿Por qué así es la vida? Pues yo tengo que cambiarla. ¿Cómo? Si les descubres a tu hija y a tu mujer nuestras verdaderas actividades, no solamente a ti te callarán, sino también a tu familia. Ayúdame, Enrique. Tú puedes impedir este matrimonio. Mi poder no vale nada frente al amor. Él no la quiere. Pero Ruth sí. A ese amor me refiero. Ayúdame. Rómpe ese compromiso. Yo haré lo que quieras. No creo en tus supersticiones, pero... haré lo que quieras. Nunca he creído, pero leeré lo que quieras. ¿De veras? Cualquier cosa. Con tal de salvar a mi hija. Diga. La recibiré dentro de una hora. Dígale que la espero aquí. Ocúpate del asunto de Luigi en Nueva York. Sí. Sí lo haré, pero... de lo que estábamos hablando. Veré que puedo hacerse, pero... no prometo nada. Intento al menos. Con eso me conformo. Está bien. ¿Vas a salir? Sí, tengo una cita con Enrique de Martino. Oye, pero dijiste que... que ya estabas terminando, que ibas a descansar. Es que aquí hay una parte muy enredada que no entiendo. Ay, tendré que consultarla con Diego. ¿Diego? Mi profesor de historia. Es demasiado lo que te estás esforzando. Y en tu caso, esto equivale a un suicidio. No exageres. ¿Con qué exagero, no? Mírate en el espejo. Estás más pálida y ojerosa que nunca. Pero bueno, es tu vida y puedes hacer con ella lo que quieras, como siempre. Si eso fuera cierto, no estaría viviendo aquí contigo. ¿Qué has dicho? Ya me oíste. No sé cómo lograste que mis padres te dejaran administrar todos mis bienes hasta mi mayoría de edad. Pero después de ese día, no seguiré a tu lado ni un minuto más. ¿Lo oyes? ¡Ni un minuto más! ¡Ni un minuto más! ¡Ni un minuto más! ¡Ni un minuto más! ¡Gracias! ¡Gracias! Y desde hoy te ocuparás de la parte administrativa de estos negocios. ¿Pero por qué el cambio, padre? ¿Por qué le entregas a Jorge la administración total? Porque después de observar el trabajo de ambos, me doy cuenta de que... él sirve más que tú para las relaciones públicas. Y la dureza de los tratos con las demás personas. Sí, y a mí me relegas a la parte burocrática de la oficina. ¿Te parece justo? Me parece que es conveniente. Y mis órdenes no se discuten, ya lo sabes. Está bien, padre. Haré lo que dices. Pero ojalá no te arrepientas de haber puesto tanto poder en las manos de Jorge. Nunca me arrepiento de lo que hago. Porque antes de hacerlo, estudio bien a la gente. ¿Y mi hermano te parece absolutamente digno de confianza? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa, César? ¿Sabes algo de él que debas comunicármelo? Bueno, pues no estoy seguro. Entonces cállate. O habla hasta que tenga las pruebas. Y tengas la certeza absoluta de lo que quieres decir. Ahora vete porque me está esperando una persona a la que cité cuando entraste. Sal por el elevador privado. Con permiso. Que pase la señora Montoya. Hola. ¿Tuviste buen viaje? Regular. ¿Para qué querías verme? Para hablarte de Nora. Naturalmente, ella no es la inocente paloma que creías. Ni la tienes dominada por el amor. Ella te odia. Sí, sí, sí. Nos vemos a las dos en punto en los sauces. Claro, después de comer vamos a escoger tu anillo de compromiso. Después, después. Después me lo cuentas. Sí. Sí, 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 sí. Luego, luego. Adiós. ¿Por qué dices que me odia? Te odia y te ama al mismo tiempo. Y tú sabes que esa mezcla de sentimientos es la más peligrosa que puede darse. ¿Entonces crees que fue Nora la que intentó el maleficio en días pasados? No. Pero sé que está siendo una cabeza tuya. ¿Qué? Una escultura. Me las ingenié para entrar a su taller y verla. Porque la tiene cubierta. Y no quiere mostrársela a nadie. Eso es muy peligroso, Enrique. Y tú lo sabes. Claro que lo sé. ¿Pero cómo podemos impedirlo? No podemos. Por eso es preciso que vuelvas a estar en buenos términos con ella. Mientras le das tiempo a descubrir todas las pruebas en tu contra de que ella hablaba. Si es que existen. Está bien. ¿Será como tú quieras? ¿Te preocupa algo más? Sí, pero es un asunto personal. Enrique, ¿podrían averiguar para mí en tu departamento de averiguaciones los datos sobre una persona con quien se ha relacionado mi sobrina? Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Solo sé que se llama Diego y que es maestro de historia en la facultad. Ese hombre estuvo comprometido en matrimonio con mi hijastra. ¿Qué es lo que tiene que ver ahora con tu sobrina? Por el bien de los dos, espero que nada. Espera, Sara. ¿Qué hacía esa noche en el cuarto de Jorge? Lo que no me explica es por qué ha vuelto a dudar. No lo sé, doctor, pero desde hace días tengo la sensación de que algo muy malo va a pasarme. Y hoy cuando hablé con Roberto esa sensación aumentó. Necesito ayuda, doctor. Pero ya no sé qué clase de ayuda. A veces pienso que con tal de llegar al fondo de todo esto, con tal de saber la verdad. Te vendería mi alma al diablo.